1, 2, 3, 4, 5, 6, actiris y 1, 2, 3, 4, contando 5, 6, 7, 8, pasada 1, 2, 3, 4, girión 5, 6, 7, 8, estén 1, 2, 3, 4, estilística y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Ves? Vamos, inicio ¿Ves? Vamos, inicio